Yo me saqué la lotería con este hombre y pues te queremos invitar a que tú seas nuestro padrino de boda. No me llena mucho, ¿sabes, güey? Como que no es mi tipo, güey. Pero tú eres una buena mujer, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Espérame, que me está marcando. ¿Qué rollo? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Ay, bien ganoso. ¿Qué goloso eres, gordito? Por ahorita que tú te fuiste, le entré una llamada. Ajá. Y lo puse en el altavoz. Ajá. Pues creo que batea para otro lado, creo que se... No sé, porque le habló un hombre, estaban diciendo que... Neta, explícame eso. O sea, si te gustan los hombres, no hay problema. Pero ¿por qué estás jugando con mis sentimientos? Con razón no te podías ni sentar, güey. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy con esta guapura grabando. Hoy amanecimos... Perras. Perras, perrísimas, divinas. El rollo más que yo. De hecho, hoy vamos a tocar ese tema... Con todo respeto, primero que nada. Claro que sí, con todo respeto. La verdad es que no nos estamos hablando de nadie. Somos inclusivos y nos encanta todo este tipo de cultura y lo que representa. Tenemos una broma planeada para uno de los mejores amigos de Rodo. Vamos a fingir que somos pareja porque la gente sí nos cree que somos pareja, no sé por qué. Somos pareja, pero ustedes no lo saben y algún día lo sabrán y nada. No le crean. No, ni le crean. Su sueño va a girar. Rodo va a invitar a su amigo, vamos a ser pareja. Y en algún punto de la conversación Rodo me va a estar poniendo los cachos, pero... Pero ojo. Ustedes quédense para ver con quién ponlos cachos. Esta es una broma con mucho respeto para todas las personas que lo están viendo. Simplemente queremos ver cuál es la reacción de mi amigo. Así es. Si se saca de onda porque se va a poner bien candente la cosa. Voy a tener que llorar. Oye, ¿cómo se llama? Brian. Brian. ¿Qué rollo, mi padre? ¿Cómo andamos? Tú eres el famosísimo Brian. Me presento al amor de mi vida. Hola. ¿Te puedo abrazar? Sí. Ay, qué lindo. Mucho gusto. Mi güerita, ojitos de color. Siéntate, güey. Color avellana. Oye, he escuchado un chorro de cosas de ti, ¿eh? Cosas buenas, cosas buenas. No te me asustes. ¿Por qué? Pues como que eres muy buen amigo, que eres muy leal, muy trabajador, muy educado. No, deja de hablar así todo el tiempo. Sí, güey, pues siempre me ha echado la mano. Siempre ha estado ahí para mí, al cien, al seco, güey. Hasta los lentes los traen similares. Es la verdad, grandote de acá. Tienen los mismos gustos. Algo bien. ¿Qué? ¿Cómo va todo lo de la música? ¿Qué rollo? Todo bien. Ahí andamos una de ganas. Siempre, ya sabes. Ahí van todos. ¿Listo para la vida de Colombia? Ah, ¿también eres músico? Sí. Ah, ok, ok. ¿Cómo era este de chiquito? Un canico de seguro, ¿verdad? Bien travieso. Bien guerroso, la neta. Bien travieso. Sí, a veces no lo soporto. Mira, ya hasta que senté cabeza con alguien. Pues ya te habías tardado. Ya, el amor de mi vida. Cuéntame, ¿cómo les va? Mira cuánto llevan. Pues mira, tenemos como que unos seis, siete meses. Como seis, tres meses. Y de hecho aquí fue donde nos conocimos, ¿eh? ¿Aquí? Sí. Aquí mero. Se ve que se quieren mucho, la verdad. Sí, cómo no. Está muy bonita. Oye, ¿y tú tienes pareja? ¿Tienes novia? Pues probablemente ahorita no. Ando, como ando. ¿Ando soltero? Como se dan los proyectos y todo eso, ando moviendo para ir para acá. No tienes tiempo. No tengo tiempo. Ya. Nada más no te consigas una tóxica, ¿eh, güey? Porque esas tóxicas para acá, ¿eh? Cállate. No, tú no eres tóxica, amor. Bueno. Yo no estoy diciendo nada de eso. Te doy con el teléfono, ¿ok? No. Y hay que serles fieles, güey. Y 100% fieles, porque si no, aunque de repente ahí se me lanzan las chavas, pero pues ahí anda ella. Pues mira, yo no peleo porque ya sé que me quiere y ya pues lo que él quiera hacer lo va a hacer, ¿no? O sea, no me puedo desvivir cuidándole las espaldas. Oye, voy a hacer una llamada, ¿no? Tengo una junta de trabajo. Si no les molesta, igual les dejo para que se pongan al día y ahorita regresamos. Sí, está bien, güey. Hasta que senté en cabeza, güey, pero pues ni la quiero tanto, güey. ¿Por cómo tú no la crias tanto, güey? No, ella no, güey. ¿Pero por qué? A ver, dime. Pues... Pues no, no, no es mi chica ideal, güey. Pero está bonita. La neta, güey. Sí, está bonita, güey, pero no es mi tipo, güey. No me llena mucho, ¿sabes, güey? Como que no es mi tipo, güey. Pero tú es una buena mujer, ¿sabes? ¿Cuál es el problema o...? No sé. ¡Pudez! Espérame. ¿Qué me está marcando? ¿Qué rollo? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Ay, bien ganoso. ¿Por qué ganoso? Ay, porque te estoy extrañando ya nomás escuchar esta cosa rechinar. Quiero que rechinemos el cáter, chiquito. ¿Qué goloso eres, gordito? Ah, pues ya sabes, así me tienes. Y ando bien caliente, chiquito. Mira nomás. Pues ya nada más ahorita que me deshaga de... Ya sabes, pues la güerita esta. Ah, pues no creo que esta güerita tenga mejor trabajo que yo. Ah, no, pues eso sí que ni qué, pues, pero... Ay, ya sabes, chiquito. Ya compré lubricante y compré un aceite para todo el cuerpo porque tiene muchos pelos en las piernas. ¿Por qué no te pierdas? ¿Es en serio? ¿Qué travieso eres, pues? Ay, pues, ¿por qué te da risa si siempre lo hacemos? Ya tengo ganas de hacerte. Oye, ahorita te marco que... Déjame ahorita que se vaya porque ahí viene ahorita ya la güerita. Quiero que se te ponga el nervio duro, duro, duro. Ya, espérate hasta el rato. Ahorita te marco, ahorita te marco. No, no. ¿Vas a venir o no? Ahorita te marco, ahorita te marco, ahí viene. Ahorita te marco. Ahorita, ahorita. Oye, ¿qué te pasa aquí? ¿Qué tal? Me encantas. Un chorro, me saqué de la lotería contigo. Oye, espérate. ¿Qué pasó? No sé de qué estaban platicando. Espero que hubieran estado hablando de mí, pero... No, claro, todo bien de ti, ya sabes. ¿Pero ya te dijo que nos vamos a casar? Sí, ya me dije que se va a casar. ¿Sí? Digo, todavía no me da el anillo porque... Lo mandé a hacer, pues, no lo mandé a hacer. Pero igual ya estamos comprometidos y la neta para mí es para toda la vida. Yo me saqué la lotería con este hombre y pues te queremos invitar a que tú seas nuestro padrino de bodas. Y no sé qué pienses. La verdad, para nosotros es un honor por todo lo que tu amistad representa para Rodo, ¿no? No sé si te contó, pero Rodo está en un voto de abstinencia hasta el matrimonio. Y el hecho de que sea virgen y que tenga ese compromiso y esa entrega hacia lo que representa nuestra relación, pues, para mí es como lo mejor. Porque tú sabes, pues, que muchas chavas a uno se lo insinúan, güey, y todo ese rollo. Entonces, pues, no, güey, yo soy de que hasta que encuentre el amor de mi vida, pues, ahí voy a hacer que... Ya lo encontraste. ¿Cómo que hasta que lo encuentres? Ya, güey, ya, ya, ya. Espérame, déjame, güey, está buena la plática, pero déjame, pido algo. ¿Quieres una soda o algo? Sí. Yo sí quiero un besito. ¿Un beso? ¿Un beso con soda o qué? Deja, voy por una soda, güey. Ok, amor. Te voy a ser sincero. ¿Qué pasa? Si vas a ser nuestro padrino de bodas. Te voy a decir por qué, güey. Ahorita que tú te fuiste, le entró una llamada. Y lo puse en un altavoz. Creo que bateaba para otro lado. No sé, porque le habló un hombre. Estaban diciendo que... ¿Pero cómo que bateaba para otro lado? Sí, súper machito. Solo que estaba utilizando para aparentar lo que no es. ¿Pero cómo? Pues le habló un hombre y estaban hablando de que ya se querían ver y que ya querían hacer cosas malas. Tú sabes, ¿no? Es una broma, ¿verdad? No, no es una broma. Te estoy siendo sincero. Él no me haría eso. Él me diría las cosas como son. Aparte, él es virgen. Eso dice él, pero no. A mí no me toca... Porque tú sí lo que es. Es algo que... No, no, no. Eso no es verdad. Te lo juro que sí. No, no, no. Te lo estoy diciendo porque me caíste bien y tú sabes que eres una buena mujer. ¿Pero ustedes son pareja? No, nada de eso. ¿Tienes algo que ver con él? Él es mi amigo solamente, pero no es mi pareja. O sea, tú te lo juro que ahorita le habló un hombre. Le marcó un hombre. Júralo. Te lo juro. Que ya se querían ver y que ya tenían ganas de darse uno al otro. ¿Pero por qué me estás diciendo todo esto? Es que eres una buena chava y la verdad me caíste bien. Neta, no, 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 no. Rodolfo. Rodolfo. ¿Qué pasó, amor? Ya ahorita van a traer las ojo así. Tu amigo me está diciendo que te gusta batear para el otro lado. ¿Te gusta batear para el otro lado? Neta, explícame eso. O sea, si te gustan los hombres, no hay problema. Pero ¿por qué estás jugando con mis sentimientos? No, es compa nomás. No, la disculpa. O sea, él no tiene por qué inventar eso. Para empezar. Quítate los lentes y mírame a los ojos. Por eso te le haces un chupetón el otro día, ¿verdad? Mira, le vas a creer a él. Con razón no te podías ni sentar, güey. Neta, no lo puedo creer. Con razón no te podías ni sentar. La pomada que estaba en el carro que dijiste que era tu abuelita. Esa es una de mi abuela que tiene. Te la estabas poniendo por algo. Neta, no lo puedo creer. ¿Tu amigo por qué va a inventar esas cosas? ¿Por qué le crees? ¿Por qué le crees? A mí ni me tocas. A mí ni me tocas. Pues eso no hacen los amigos, güey. ¿Por qué dices eso? Ella no se merece eso. Pero si eso es mentira, güey. Yo no me merezo esto. Yo no me merezo que me hagas esto. ¿Tú qué le haces caso? Tus preferencias sexuales no hay ningún problema, pero que me eches mentiras es completamente diferente. ¿Y él por qué me va a echar mentiras? Amor, ¿cómo le vas a creer a él? Lo acabas de conocer apenas. Lo acabas de conocer. Tú y yo estamos comprometidos. ¿Por qué me va a echar mentiras? Tú y yo tenemos un futuro juntos. Mira, ya siendo un... Ese güey me quería pagar por una noche. Me quería pagar por una noche. No, tú no digas cosas, güey. Güey, me quería pagar por una noche. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Me estaba diciendo... Además, él es el que es gay. ¿Cómo puede ser gay? Güey, eres gay, ¿no? No, güey, eres gay. Tú me querías pagar por una noche aquí. O sea, si eres gay no importa. De verdad, no tiene nada de malo. No soy gay. Tú eres, güey. Y si tú también eres, no importa. Yo no, yo te amo a ti, amor. A mí no me gusta mentiras. Vamos a tener un futuro juntos. Vamos a tener un futuro. Mira, yo no soy llaverito de nadie. No me vas a traer a mí para andarme luciendo delante de los demás. No, pues no eres un llavero. Tú eres el amor de mi vida. Yo no soy gay. Tú vas a estar siempre mi corazón. Fue verdad lo que te dije. Si no son gay, dense un beso. Sin morbo. ¿Tú qué? ¿Cómo le vas a dar un beso? ¿Cómo le vas a dar un beso? Bésense de amigos. No, hombre, estás mal. Yo no soy gay, pero tú soy gay. Yo le voy a dar un beso, ven. No. ¿Ves? Él sí tiene la disposición. Yo sí. ¿Qué tienes que ocultar? Nada. No, la neta. Las cosas como son. Dile la verdad y ya. Te estoy diciendo la verdad, güey. Dale un beso. No, pues si es gay, güey. Yo no. Yo te amo a ti nada más. No tiene nada de malo. Puede ser de los dos bandos. No importa. No, pues tú no vas a ser de los dos bandos, no importa. Es que la neta, te voy a ser bien sincero, güey. Dile la verdad, ya, Rodoleta. Te voy a ser bien sincero, güey. Te voy a ser bien sincero, güey. Te voy a ser bien sincero, güey. Es que la neta, me encantas, güey. Me encanta, güey. Y es que es una broma, güey. Por allá tiene la música. Oye, pensé que te iban a besar. Sí. No, hombre. No. No, güey, ya dile que es una broma. No, no, es gay, de verdad. Es una broma, la verdad es que me dijo que... Es que te queríamos poner... Yo me habías matado. Seguro, yo te vi con... No vayas a salir con que te guste, güey, porque no... No, 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 ya estoy corriendo. Espérate, a ver, un besito. No, a ver, tú. Beso de tres. A mí en medio. Oye, la pomada. La pomada, Rodoleta. La pomada, la pomada. Oye, la neta, estoy bien. ¿Quién hizo la voz se la rifó bien machín, no? Oye, sí, qué barbaridad. Chicos, recuerden que todo esto es con muchísimo respeto. No nos estamos burlando de nadie. Simplemente quisimos jugar un poquito con el tema. Yo me divertí bastante. Díganos si les gustó el video, si no les gustó, coméntenos aquí qué les pareció. La verdad es que nosotros estamos encantados con el resultado. Nos venimos mucho. Sean abiertos, acéptense como son, respétense. Y la verdad es que la sociedad al final del día ni nos da ni nos quita. Mientras seamos felices con nosotros mismos. Última aclaración, chicas hermosas, mándanme mensaje. A mí me gusta el mensaje. Ignórenlo, ignórenlo, ignórenlo. Eso dice. Chicos, les vamos a dejar nuestras redes sociales para que se suscriban. A Rodolfo lo encuentran como Rodolfo Villanueva Oficial. También pueden seguirnos como Somos EDC. Ahí tenemos muchísimos videos completamente nuevos. Y también me encuentras en Instagram, Facebook y YouTube como AmyDiastOficial. Así que eso es todo por hoy. Cuídense mucho, respétense y sean felices.